Llegó para Víctor Figueroa Viene Figueroa, pelota para Borghelo, atención Borghelo Distraídos en el medio campo, mueve rápido la pelota Godoy Cruz Después del tiro libre, Figueroa mira hacia un lado y habilita a Borghelo Que hace una perfecta diagonal, cruzándose detrás de los centrales Y definiendo de primera, cruzado, inatajable para Vega El pase de Figueroa es la clave Genera un espacio que Borghelo interpreta muy bien Primera llegada a fondo, gana Godoy Cruz El partido está abierto, se pone en ventaja el equipo de Coca